La cruz evoca el misterio del amor divino, un amor sin medida que se ha entregado a la humanidad para su salvación. En este mes que celebramos la exaltación de la cruz, la librería Santa María del Monte tiene para ti nuevos diseños de crucifijos en plata con piedra circonia. Hermosos crucifijos con un significado de salvación para ti o para hacer un hermoso regalo de joyería a tus seres queridos. Pregunta por estos nueve diseños nuevos en nuestra página santamariadelmonte.com o visítanos en nuestra tienda en el Monte California. ¡Gracias!